El denominado Ejército Libre Sirio, por cierto, el grupo armado que pretende derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, podría haber ejecutado el jueves a la periodista ucraniana que tenían en su poder. Anhar Keshneva fue secuestrada por esta agrupación opositora a principios de octubre cerca de la ciudad de Homs. Los secuestradores habían dado un ultimátum para este 13 de diciembre y en caso de no recibir los 50 millones de dólares solicitados, la periodista que reportaba para medios ucranianos y rusos sería ejecutada. Los armados también advirtieron que no dejarán salir con vida en Siria a ningún ciudadano de Ucrania, Rusia o Irán.